¡Perrobot! ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! Perrobot reparará la ciudad hasta que esté todo roto. ¡Corre! ¡Oh! ¡Esta es la primera vez que el elevador trata de chocar conmigo! Eso no suena nada bien. ¡Vaya, vaya! ¡Qué maravillosa máquina! ¡No, Capitán Turbot! ¡No deje que Perrobot repare su barco! ¡Repara las cosas muy bien! ¡Oh, no! Desearía no tener que hacer esto, pero necesitamos a los Pau Patrol. Lamento molestar, Ryder, pero Perrobot está en una loca carrera. ¡Está en el Flounder! ¡Y va demasiado rápido! Vamos en camino. Aunque sin elevador, no hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Ya casi llegas! ¡Agua, agua! ¡No! ¡Sube! ¡Uf! 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 ¡Desarmador! ¡Listo! ¡Lo detuve! Ahora, a revisar a Perrobot. ¿Perrobot? ¡Perrobot! Rainer, detuve el barco, pero Perrobot cayó por la borda. No te preocupes, Rocky. Lo salvaremos. Zuma, necesito tu submarino. ¡Submarino! ¡Activar! ¡Se sumergió justo ahí! ¡Gracias, Rocky! ¡Vamos, Zuma! ¡A sumergirnos! ¡Babosa gigante a la vista, Ryber! ¡Oh, no! ¡La babosa gigante se comió al Perrobot! ¡Rápido, Zuma! ¡Démosle algo que sí le guste! ¡Ven por ella, amiguita! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos por Perrobot! ¡Detengo! ¡Estuvo cerca, amigo! ¡Gracias por salvar mi barco, Ryder! De nada. Cuando nos necesite, solo aúye por ayuda. Solo tenga cuidado cuando le pida ayuda a Perrobot. Él está bien. Solo necesitaba una reparación. Y hablando de reparar... ¿Quién reparará todas las reparaciones de Perrobot? No es necesario. Todos adoran sus nuevos estilos. Y todo gracias a Perrobot. Eres muy buen cachorro. ¿Yo le ayudé? ¡Ja, ja, ja! ¡Pau, pau, 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 control!